¡Ya amaneció! ¡Wow! ¡Estoy contento! ¡Listo! ¡Sé que hoy me van a adoptar! Estoy emocionado porque hoy por fin tendré una nueva casa y podré darle a una familia todo mi amor. Y estoy nervioso porque somos muchos, pero aunque no soy de raza, tengo mucho cariño que dar. Estamos aquí porque alguien más ya no me necesitó en su vida, o porque me encontraron en la calle, o porque alguien me trató muy mal. No somos malos, somos diferentes. Nacimos y vivimos en otras circunstancias, pero seguimos creyendo en los humanos. Por favor, dame una oportunidad. No compres. Mejor, ayúdanos a quienes ya no teníamos esperanza. Yo sabré hacerte feliz. Sal boils maravilloso. ¡Ah! Chico- Antonio Sal amada